Bienvenidos a una nueva video de reacción de Titan Reacts Bienvenidos catadores del buen freestyle Bienvenidos catadores del buen rap Hoy día quiero agradecerle a la gente por todo el amor dado Por todo el amor dado, por todo el amor que me han dado Hemos pasado los 700 suscriptores, si señor Les agradezco de todo corazón Ahí les dejé un video al mismo día de ayer Pueden ir y pueden darle like, pueden escucharlo Ojo porque hay un mensaje muy interesante Que en resumen era que el día domingo Voy a estar transmitiendo en vivo a todas sus recomendaciones Que las tengo agendadísimas Y no olviden conectarse el día domingo gente Para ahí ser más catadores del buen rap Y me estar recomendando yo opinar con lo poco que sé Con lo poco que aprendí en este tiempo Y para que vean mis errores Y no vean las partes que edito en videos como este Que me equivoco mucho Sin más nada gente Vamos a video reaccionar A un hombre que le tengo un gran aprecio A este hombre de Costa Rica A este costarricense Mae como dice él Tiene ese mae mae A este hombre soñador Soña flow Papá No olviden que el link El link de su video original De su canal original Lo van a estar encontrando en la descripción De mi video Vayan y reviento lo de views Reviento lo de likes Gente no olviden suscribirse No olviden darle like a este video Y si pueden por ahí compartirlo Con sus personas más cercanas Esto es Teron Reacts Reaccionando a soñador Soña flow Vámonos papá Con todo 3, 2, 1 Taekur Pues bien vamos a video reaccionar Que como ven en la parte arriba Se llama Rompiendo el silencio del soñador El link de esta canción Se lo voy a estar dejando En la descripción De mi video Aquí abajísimo Lo pueden encontrar Denle amor Denle like Denle todo lo que puedan De verdad Porque este tipo de música Yo sé que la pueden romper Y lamentablemente no son consumidas Como siempre digo Consuman esto hermanos Vamos con esto El soñador Yo estoy emocionado Al menos yo estoy muy emocionado Dámelo Volumen al 100 Ok Eso es ¿Qué es eso? ¿Es un teatro? ¿Es un teatro? Sí, un teatro Ajá Dámelo señor Dámelo Rómpelo Como siempre Esto no es solo por Alison Eva o Andrea No solo por Carla María Ana o Pamela No solo por Cristian o Andrés Es una odisea Hoy levanto mi voz Por quienes perdieron la pelea No ven que Costa Rica No es la de años atrás Hay un sentimiento De no importarnos los demás Muchos caminan una vida Portando un disfraz A veces somos un menos En vez de ser más Creo que es momento Para poder despertar Creo que es momento Para lo negativo cambiar Creo que es momento Para el silencio quebrar Creo que es momento Para vivir en libertad Estoy cansado De ver tanta gente desaparecer Que muchos no puedan disfrutar De un nuevo amanecer Este mundo y sus maldades Se nos llevan la fe Si el grito es porque yo provengo De un hombre y una mujer Provengo de unos ojos Y un corazón que siente Provengo de una dama Que le da calor a mi mente Ella me enseñó a ver el mundo De maneras diferentes Me enseñó el valor de la vida Lo agradezco por siempre Mi abuela Me heredó el don de la poesía Me enseñó a perdonar Para sanar mis heridas Me enseñó a confiar en Dios Cuando no encontrarás salida La poesía de mi abuela Es la que te canta en este día Y mi tía Pues bueno Me enseñó sobre lucha y fortaleza Que es importante ser humilde Y vivir con simpleza Me enseñó que a pesar de que un hombre Abandone su hogar Ella es suficiente para alimentar Los diez que están en una mesa Estoy cansado De ver guerreras morir En manos de canallas Deja que grite Deja que baile ¿Por qué la callas? Si entregó su amor e intimidad ¿Por qué le fallas? Si la dañas La maldición va contigo Vayas donde vayas Oh, man Vayas donde vayas Esto es real, hermano Real no es hablar de droga De sex El país más feliz del mundo Oh, qué bien Estamos rodeados de oscuridad Pero somos luz Me encanta en lo visual El país donde es casi imposible Cumplir tus sueños Te lo dice el soñador Te lo dice el soñador Qué irónico Más luz, más luz Para cambiar este mundo Me he quedado callado Más amor, más amor Y empatía Empatía, hermano Lo dijiste, soñaflo Eso es lo que te hiciste el mundo Más empatía De corazón a corazón, baby Llegó hasta acá, hermano Transmitiste hasta acá Llegando mensaje de amor Y de luz para tu corazón Llévalo para casa Llegó hasta Perú Llegó hasta Perú Ese mensaje de amor, hermano Llegó hasta Perú todo Te entendí todo Tremendo Tremenda letra Tremenda voz Tremendo en lo audiovisual Tremendo en lo visual Ojo ahí Vamos a leer ¿Qué es aquí? Es tiempo de despertar El cambio empieza En uno mismo Y un pequeño cambio Puede generar Un impacto gigante El principio básico De esta vida Es el amor El amor es lo que realmente Puede cambiar Nuestro entorno Mucho amor y luz Brandon Cruz AKA Soñador, hermano Eso está Para grabártelo En un DJ Para escribirle un libro ¿Verdad? Hermano No te puedo No te puedo No me puedo poner de pie Para aplaudirte Por esta obra de arte Que acabas de hacer De verdad Me ha encantado Me ha encantado Me pondría de pie Pero no me captaría La cámara completa O sea, captaría Creo Mi abdomen Y mis piernas Y yo creo que me veas Completo Aplaudiéndote Por la obra de arte ¿Qué acabas de hacer? De verdad, hermano Qué bien me plasmaste Qué bien me transmitiste Todo lo que quisiste decir Eres un Eres un loco Eres un loco De la pista Eres artista En todos los sentidos Hermano Comenzando en lo visual Nada más ¿Qué te puedo decir? En lo visual Me llamó mucho la atención Los bailarines O sea, ¿qué producción? Los bailarines Mira, más artístico No puede ser Se los pongo así Los bailarines Va metiendo sus danzas No, eh Bien Bien artísticas Bien flexibles ellos Mientras Soñador Iba cantando Los bailarines Intentaban con sus Con sus movimientos corporales Dando a entender Lo que Soñador quiere decir Entiendes Alguna parte Donde Soñador decía Costa Rica El país más feliz Del mundo Y el bailarín Y el bailarín Se va para el costado Y hace esta Como si supuestamente Costa Rica Fuera el país Más feliz del mundo Y bueno Y bailan en un teatro Y la voz de Soñador Y el fondo musical Con el acústico Y los bailarines Y la voz de Jarrador De Soñador Hermano Tu voz me transmitió mucho Déjame decirte Hermano De verdad Eres un capo Creo que tu frase es De corazón a corazón Transmitir lo que siento O transmitir lo que plasmo Y de verdad Me plasmaste muy bien Pusiste todo sobre la mesa Me transmitiste Fue de corazón a corazón Literalmente Lo tengo acá hermano Tengo grabada La voz de Jarradora En mitad de canción Como si Como si te quisieras Tirar a llorar Por tantas injusticias Que tu Eres empático Sentiste lo que sintió Esa familia O sentiste lo que sintió Esa persona De estar luchando Por una injusticia De su país Y lamentablemente Desapareció Son los primeros nombres Que sueltas En las primeras barras De tu canción ¿No? Sueltas nombres De mujeres De personas Que como todos sabemos En todo el mundo Hay injusticias Pero ¿Qué se puede hacer? En todos los países No se levantan Como tú Como artista Y tener los huevos Y cantar esto Frente a un micrófono Y a la mitad de la canción En el intermedio Nombras tu familia Tu tía Tu abuela Tu madre Si no me equivoco También la nombraste En donde Das a entender Todo lo que ellas lucharon Como tuvieron Que mantener A numerosas Personas En la familia Y aún así Lucharon Lucharon Para sacar adelante La familia Y brother Mira donde estás Siendo internacionalmente Escuchado Gracias a ellas Estoy segurísimo Y me encanta Que seas agradecido Con ellas Porque eso habla Mucho de tu persona Eso habla mucho De la calidad De persona Que eres brother Y la parte Que más me gustó Por así decirlo La frase O bueno El valor Que nombraste Que más me gustó Fue cuando dijiste La empatía El ser empático Hermano De verdad Yo pienso igual que tú Que la empatía Si tú tienes Si tú eres empático Si tú tienes empatía Puedes tener Todos los valores De más Todos los valores Sobrantes De verdad Para mí el valor Más importante Es la empatía Si tú tienes empatía Puedes tener amor Responsabilidad Puntualidad Respeto Puedes tener Todos los valores Mediante la empatía Si tú sientes Lo que siente La otra persona Estás por encima De las personas Que andan peleando De las personas Que andan Hateando A personas como tú A personas como Que hacen justicia Con sus canciones De verdad Soñador Siga así Hermano Aunque tú tengas Las vistas Siga así Por favor No cambies La manera De hacer música Porque no hay Manera más feliz De ser uno mismo Que hacer lo que le gusta Y no verlo Como trabajo Sino verlo Como un hobby De verdad Estoy hablado Como hobby Me encanta reaccionar A canciones Que son unas bombas Como estas De verdad Me plasmaste Todo el arte Brandon Hermano Desde aquí De Perú Un gran abrazo Y me encantó Tu música Me encantó Tu lírica Como siempre Hermano Vas a estar presente En este canal Si o si 10 de 10 10 de 10 Estrellas Para ti Soñador Vamos papá Esto es Tyron Reacts Para sus catadores De buen freestyle Ojo gente No se olviden Que el día domingo Voy a estar transmitiendo En vivo Así que atentos ahí Suscríbanse Campanita Para que el día domingo Mi transmisión En vivo Les salga Como una notificación En su pantalla De inicio Y vengan de frente A ver Esta transmisión En vivo Brandon Don eres un capo Chao Hasta la próxima Chao 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 Chao